Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agu ni le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agu ni le llego, ey No me busques en Instagram, mami, búscame en casa Para que vean lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey Ese cabrón ni te abraza, ey Yo lo cojo por tocarte, pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquiera un filo aparte, mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado, ya mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story, y subiste una pa' mí Yo acá me iba a dormir, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo y mi manto Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo Partico un vuelo Y a yo no hago ni la llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta de banco, un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me des un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Con tigo y un blon Tú te ves asesina con ese man Me monta sin ti We're in Plan de Mujeres, baby 2001 2001 2001? 2021 10 years back You gotta come back and stay here, Joe Yeah This will be our pool Literally, you know This purpose Get that pool There we go Inside the building In the disco Da To the bar There we go All the sleously To the bar In the disco In the prednis Tee On the Up 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 No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Síguelo Beba el agua pa' la seca Con el mundo en pastillas en la discoteca Beba el agua pa' la seca Con el mundo en pastillas en la discoteca Desagatado Give me the green light Cause I'm ready to go Let's have a good time What you waiting for You only got one life And we gonna live it up So give me the green light Give me it to me Cause I'm ready to go Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Cause I'm ready to go Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!